Se realizó el lanzamiento oficial de la décima cuarta edición de los premios Luis Alberto del Paraná, que es el evento de premiación más importante de la radio y la televisión paraguaya. Realmente un agradecimiento que quiero hacer a la producción general por siempre tenerlo en cuenta, también a todos mis compañeros jurados y simplemente comentarles que realmente ha sido, como siempre, una labor muy ardua, muy difícil y realmente este año lamentamos la no posibilidad de participación de importantes programas y colegas también de estos medios ya citados por Juan Carlos. Siempre los esperamos con los brazos abiertos. No obstante, hemos trabajado bastante con mucho celo, mucha honestidad y transparencia, por sobre todas las cosas, para tratar de que esta premiación sea efectivamente un reconocimiento a la calidad, a la mejor tarea de la gente que trabaja en radio, en televisión y en los canales de cable y aire, por supuesto. Por supuesto, lastimosamente por el público, no por nosotros, un grupo decidió no participar, lo cual el jurado me otorga la palabra para decirle a todos ustedes que los que estaban dentro de esos medios de comunicación, no han sido nominados por decisión unánime del jurado y por pedido de las empresas, lo cual me han enviado la nota sin firma, así como está una nota cualunque, pero como el jurado y la producción en general somos muy respetuosos y si no quieren sumarse a esta iniciativa, allá a ellos, nosotros los acompañamos. Durante la presentación también la organización de los premios Paraná no olvidó mencionar la importancia en la realización de este evento de la figura de Carmen Santana, viuda de Paraná, recientemente fallecida. No podríamos hablar del premio Paraná y menos de Luis Alberto del Paraná si no hablamos de Carmen González Caballero de Mesa, artísticamente conocida como Carmen de Santana, viuda del querido Luis Alberto del Paraná. Generalmente, lo hemos hecho en el jurado, hacemos un minuto de silencio, pero a un artista en esta recordación, como lo fue Carmen Santana hace días desaparecida y muchos me preguntaban, ¿y se harán los premios ahora que no está Carmen? Bueno, los premios más que nunca deben hacerse, porque el día que yo no intentara hacer los premios, pobre de mí, desde el cielo, porque era la que permanentemente me llamaba por teléfono diciendo, ¿y cómo va y cómo está y se hace y qué día y qué tengo que hacer? Así que, como una gran artista, yo pediría un fuerte aplauso para ella. También durante el encuentro fueron presentados los miembros del jurado y los nominados a los diferentes rubros de radio y televisión. Empezamos a revelar quiénes son los candidatos con la estatuilla del mejor Paraná correspondiente al año 2017 y los nominados son, programa Radio AM, en Radio AM vamos entonces a decir, mejor programa informativo periodístico, los nominados son, Zona Franca, Niandutí, Dos en la Ciudad, 970, Ramos Generales, Chaco Boreal, Mesa de Noticias, Radio 1000, La Gran 730, ABC Cardinal. El evento será realizado el próximo sábado 19 de mayo a partir de las 20 y 30 horas.